Lindo, lindo lo bailo y cachos señores, hay un pechero en la paleta, lindo, lindo, tiene las preguntas, las novedades, se agranda el pingo, pero el hombre va jineteándolo nomás, ¡oh, pachiquito! En algo cierto que dijo el Puma y que lo escuché, con profunda brillante y el hombre va muy prolijo, por eso es que me dirijo, y en menos de un sante amén, y como lo vi recién, antes que llegue el domingo, que si es que ahora andaba el pingo, pues el jinete también.